complicado. Bueno, relajate, ya está, ya pasó, ya pasó, sí, extraordinario como siempre, pero ahora llegó el momento de relajarse. Tampoco te apure, claro. Tampoco me da ningún comentario, ¿me entendés? Es que fue un gran comentario. Sí, por supuesto, yo escuché, escuché, escuché. ¿Sumaste un nuevo esquema cromático a tus hojas? Pues no había azul, ¿puede ser? Venía con amarillas y las otras. Y verdes. Y verdes, sí. Claro. Tengo verdes, azules, depende del color. Me gusta que tengas hasta color en la zona. Para cada color responde un tema. Exacto. Ah, mirá, ¿y cómo es? No, te voy a decir, es un secreto. ¿Por qué? La fórmula del éxito. Claro, la fórmula del éxito. Ustedes usan papeles blancos eventualmente. No, yo no uso papeles. Bueno, pues somos paperless nosotros. Yo todo está en la computadora y acá en el cerebro, por su momento. Bueno. Yo tomo notas. Nosotros no queremos que crezca la huella de carbono, entonces no usamos papel más. Yo tomo notas porque tengo muchas cosas para decir. Yo no tengo tanto. Y no son tal. Están los dos vestidos de negro y los dos con computadoras negras. Muy aburrido todo, ¿eh? Sí, sí, están ennegrecidos. Sí, sí, hoy volvió. Proyectan imágenes sombrías. Volvió negro. Lugubre. ¿Qué hace, Chicheto, bien? Bien, ¿cómo andan, Chicheto? Bien, me gustaría escucharte. Sí, ¿qué pasa? Hola, Chicheto. Un poco afónico, Chicheto. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que ya me adormece toda esta campaña. Ah, pues ya termina, Chicheto. Ponele onda, Chicheto. ¿Cómo organizamos lo de la plancha? Recién en pie. Usted tiene que armar todo. Vos tenés este. Claro, Chicheto. Acabo de hacer un comentario editorial largo. Sí. Y ahora tengo que ver cómo vamos para la plancha. Estuvo muy bien. ¿Cómo carajos nos vamos a hacer para sacarnos encima la influencia de Macri y Cristina? Muy bueno. ¿Cómo vamos a hacer? Es así. Yo no lo veo muerto. Yo acabo de plantear. Yo no lo veo muerto. Yo no. Me escucha, me escucha. Acá no se va nadie, Chicheto. Acá no se va nadie. Acabo de decir. No está muerto. De la política, ni de la tele. La política tiene dos. Sí. No tiene dos, porque tiene cuatro protagonistas. Sí. Mirei, Massa, Cristina, Mauricio. Cristina, Mauricio. Bueno, no, no. Ah, muchas gracias. ¿Te gustó? Está bien. Gracias, muchas gracias. Tal vez la más importante que se le ha hecho a Macri últimamente, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que él vino con una misión, que miró a cámara y dijo, señora que está indecisa. Sí, sí, sí. Señora adulta de 50 a 70, votante de Juntos por el Cambio, que está indecisa, le hablo a usted. La famosa Mabel, ¿no? La famosa Mabel. No, no, no. Pero le habló a Mabel, sí, le habló a Mabel. Exactamente. ¿No es un poco autoritario eso de pedir que al que vote en blanco voten otra cosa? No, no, no. Cada político intenta convencer. ¿Por qué autoritario? Porque cada uno tiene derecho a votar lo que se le cante la pelota. Pero claro. Exactamente. Y los políticos tienen derecho a intentar convencerlos. Este, va a ser un poco... Hay que seguir rascando la olla, Chichi. Hay que mojar la media luna. Hay que mojar la media luna. ¿Quién va a pagar en crónicas? Chichi, por favor. Olmos, ¿cómo? ¿Está muy bien, Olmos? Sí, sí, sí. Yo voy a arruinar, voy a aceptar, arruinar mi prestigio. No, no, Marcelo no. Tengo algún prestigio todavía, Willy. Pero sí, Marcelo. Algo queda. Lo que queda de mi prestigio, Marcelo. No lo derrumbes. Tu nombre es importante. Tenés un apellido que conservar. Escuchame, si acá no te digo que estás para ser candidato, pero más o menos. Ah, si te presentás, hoy gana cualquiera, ¿eh? Tampoco voy a hacer eso. No, no, pero digo, si están masa y mi ley... ¿Qué me estás diciendo? ¿Cualquiera? No, 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 pero digo, si están masa y mi ley podemos ir nosotros, Marcelo. ¿Por qué vas a aspirar a una intendencia de un distrito al norte? Ajá. Intendente de Tigre. La banda, ¿no? La banda Santiago del Estil. No, yo no serviría a eso. No, nosotros vamos por los cocos. ¿Los cocos? Otro distrito. Exactamente. Vamos por el consejo del Ibra. ¿Dónde queda la mejor cancha golf del país? En Mar del Plata. Bueno, ahí está. Tenés que cargarte al gordo a Montenegro. Montenegro. Playa Grande. Playa Grande. A Montenegro te lo cargas. Dos segundos. Exactamente. No, no, estamos para consejeros escolares. Consejeros escolares de Playa Grande. Hay mucha gente que la quiere destruir y nosotros ponemos el pecho ahí con Willy. Muy bien. Y estamos listos para enfrentar a lo que haya que enfrentar. ¿O no, Willy? Hemos puesto el pecho y hemos puesto demasiado para defender al Mar del Plata Golf Club. Muy bien. Un lugar histórico, la catedral del deporte argentino. Hay que saber planchar. Bueno, vamos, vamos, vamos. Bueno, hagamos como se hace en la televisión un resumen de la edición anterior. ¿En qué está caliente la plancha allá? La dejaron prendida, Lupo. Dejaron prendida la plancha porque tiene que estar caliente. Recordemos, recordemos ayer lo que había pasado ayer en el acá, ¿no? Te cuente, cuente. Claro. Longobardi dice que son, bueno, el equipo de Llora también, eso no es novedad, son todos aparrastrosos. Gente que, digamos, son principalmente maridos odiados por sus mujeres porque nunca están en la casa. Me parece una buena descripción. No se les plancha la ropa, nada. Dice, anda así como, bueno. Nos mandan. Entonces, este, Marcelo Longobardi desafió. Qué momento, qué momento. Esto lo pueden ver por YouTube, el canal de YouTube en vivo ahora de Radio Rivadavia. Espera, 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 una cosa, Chiche. Esa camisa está destruida. Es una camisa que está manchada, arrugada, toda una camisa blanca, no sé de quién carajo. Me parece una camisa de Samit. Sí, sí, sí. Lamparones de aceite. Es una misión imposible, te diría, planchar esa camisa, Marcelo, ¿eh? Vamos a ver. Pero se la rebusca, me parece, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí. Primer punto, primer punto. ¿De Carlitos? La acomodó bien. ¿De Carlitos? La puso bien en la, sobre la tabla. Esa está choreada de moda. Bien, arrancó bien. Arrancó con el pie derecho Longobardi, ¿eh? Uy, no. La quemó, la quemó. Fue a lo guapo. Pará, pará, se zarpaste. De entrada le puso el planchazo ahí. No, no, no. La veo transparente. Como las tintorerías hacen. Pará, más despacio, Marcelo. Perdón, ¿vos sabés planchar? Sí. Está saliendo vapor. Vos sabrás de cosas que no sabés. Pero estás haciendo un desastre. Qué desastre. Sí. No, más despacio, más despacio. Pará, pará un poquito. ¿Quién plancha acá, vos o yo? No, vos, vos. Ok. ¿Vos sabés planchar? No. ¿Esto qué opinás? Sí, me pareció que se te fue la mano. O sea, vos laburás de hablar de lo que no sabés. Es mi trabajo, Marcelo. Nos dedicamos a eso. Hace 20 años. Bueno, muy bien. Mirá. Bueno. Nadie la tenía, ¿eh? Ahí está. Primero, arrancó con el lado derecho. Sí, sí. Por qué lado barranco. Esa parte igual es la más fácil. Se puede complicar en el tema cuello. Un poco demasiado. Sí. Muy prolijo con los botones. Chicos, hay olor a quemado. Fíjate que la proa de la plancha va entre los botones. Sí. Buena llamada. Porque las camisas, cuando están más planchadas entre los botones, sobre todo en la televisión, es terrible. Sí. Sobre todo acá arriba, en el botón del cuello. Es verdad, es verdad. No, no. Viste que aparecen los tipos en la... Sí. Por ejemplo, Milley tiene la camisa más planchada. Sí, Milley se plancha más. Debe ser carina. No, no. El cuello no es nada fácil y la zona de los hombros tampoco es fácil. Cuidado, cuidado el dedo. Ahí está. Esta parte es fundamental. Sí. Cuidado, cuidado. Le está dando ahí a la zona al cuello. Muy bien. Muy prolijo con los botones, ¿eh? Muy prolijo. Mirá. Mirá cómo... Mirá qué bien, cómo... Muy bien la plancha. La cuestión de la parte esta de la camisa donde van los botones. Sí, sí. Generalmente queda todo arrugada. Es un horror. Sí, total. A mí me pasa eso. Se me hace una linita acá cerca del cuello. Ya llevamos 10 minutos al mismo lado. Un poco tolén, ¿no? Un poquito... Sí. A este ritmo. Aprende, Johnny. Mirá que el casamiento es esta noche. Te está dando unos tips. O sabe que... Claro, yo tengo 5 camisas por día. Muy detallista ese. Qué apuro tenés. Ahí le estoy pidiendo a mi novia, Marcelo, que traiga todas las camisas en casa que tengo que... Yo tengo una pila para plancharte. Tenemos una pila de cosas, Marcelo. Olvidá. La lentitud, ¿no? Sí, bueno. Tres minutos en cada botón. Es que planchar la camisa no es fácil. Hay que hacerla bien, las cosas. Que estás apurado. Pareces majul. No, arrancás y es muy rápido. Ahora le bajás este ritmo. Se está cayendo el streaming, Marcelo. Porque la parte de los botones es fundamental. Mirá, mirá qué bien. Sí, cómo lo está viendo, Luis. Hermosa. Se quedaba sin voz Pablo Rossi. Hablaba Pablo Rossi. Mejor, mejor. Se escucha. Mejor. Hoy no viene a la tele. Lo muteaste. Hoy no viene a la tele. ¿Qué pasó, Luisito? ¿Lo muteaste? Después se repasa esto. ¿Cómo lo están viendo, Luisito? Claro, es la primera pasada, digamos. Y sigue, es por el mismo. Yo lo voy a poner, este... ¿Cómo se llama? Apresto. 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 Igual bastante lisita quedó la... ¡Eh! Muy bien. Yo dije, no lo va a poder resolver. Y de golpe, ¡páren! Pasó un planchazo. Esto lo he hecho en mi vida, en algunas oportunidades que he tenido en emergencias. Está divina, ¿eh? Correcto. Está muy bien la camisa, ¿eh? O cuando estás de viaje, que te toca. Ahora... Esa parte es la más difícil, ¿no? Ahora te quiero ver. ¿Cómo se llama? El enlace con el hombro. El hombro con... La sisa. La sisa, sí. ¿Dónde está el amparo, no? Donde se junta el chivo. Bueno, estamos en la parte de... Un aureola. Hay mucho confeccionista. La manga con el... Trata de hablarle al micrófono. Yo sé que estás planchando, pero... Mucho confeccionista. Yo no puedo hacer radio y planchar a la vez. Bueno, de eso se trata. Hay que cantar, Marcelo. Mientras que uno plancha, se debe cantar. Cantate algo, Marcelo. Digo que sí. Hace bien de clachar. Qué tenido. Bueno. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bien. Está bastante. Pero de las tareas domésticas, te diría que es la más complicada de la plancha. Hay que tararear. Y lo que más... Cobaldó, ¿cómo lo estás viendo, Santiago, hasta ahora? Ah, un embole absoluto. Ah, ¿cómo un embole? Ah, ponéle onda, Santiago. Pero destaco su prolijidad. Es un prolijo. La parte de atrás, justamente, es la que más se suele arrugar. Sí, claro. Por la espalda uno está todo liado. Lo que vamos a dejar perfecta. Y hay veces esa camisa se sube y deja al descubierto la raya de Lupita. No, no. Qué desagradable, Santiago, por favor. Por eso siempre las camisas son un talle más. ¿En serio? Para confirmar quién es la camisa. No sé de quién es. No, no sé. O creo que era tuya. Ah, tuya. Era de Carlitos. Era tuya. Era de Carlitos. Era de Carlitos. Ayer lo tuve que invitar a almorzar. Uy, le tengo que apalechar la camisa. Más que era una de figo, le parece. Soy yo, un periodista. Che, tipo 11, ¿terminás, Marce, más o menos, para saber? No, no, no. Acá, perdoname. No te calenté. Se cobra por hora. Se cobra por hora. ¿No tendrías que planchar vos una parte de la camisa? No, no, yo dije que no sabía. No, no, está bien, está bien, tranquilo. ¿Le ponés almidón? Ahora te digo que vale la hora de planchado. No, no necesita. ¿Y debe estar cuánto? Tres, cuatro lucas, ¿no? A ver en el mes cuánto vale la hora de plancha. Sí, más o menos. Ahora te digo, esperá, ahora te digo. Personal, personal. Es el negocio de ese radio. Y esa plancha tiene para tirarle vapor, Marce, me parece. Así que podés. No te metas. Metele un poquito de agua. Es re agresivo. Se pone. Le pintó violencia. Se pone violento. Se pone violento cuando plancha. En el mes de julio, 1.125 pesos la hora sin retiro, Marcelo. Así que estás en 1.125 pesos. Bueno, hace. Debe estar tres, cuatro lucas. Hay que ponerle un. Estás para la verrap claramente, Marcelo. Y en una hora, ¿cuántas camisas planchas? Y le met, y le met. Conviene. Exactamente. Acá tengo, mirá. Está quedando bien. Luis. Está muy cómodo. Como que lo hace como una terapia, ¿no? Sí, como que se abstrae. Se abstrae. Mirá si ahora descubre un nuevo aspecto de su vida y se dedica todas las noches a irse a dormir. Siempre buscando aspectos nuevos de mi vida. Siempre. Tintolelía a la hongo. 1.581 pesos la hora, Marcelo. Es una terapia. Está mal, ¿eh? Con retiro, porque no se va a quedar. No, no, a dormir. Ahora, un dólar y medio la hora, Marcelo. En una emergencia hay que tener la camisa planchada. Sí, sí, claro. Sí, al menos. Queda bien, tintolelía a la hongo. Tintolelía. 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 Sobre todo cuando te van a... Ahora vamos por la parte de atrás, ¿no? Colón. Sí. Tintolelía llega a la otra parte, el lado... La izquierda. Ah, el lado izquierdo. Ahí está. Vamos a ver cómo maneja la izquierda, a la hongo. Sí. Está la pared. Viene bastante bien, te digo. Acá están los ojales. Rebiendo. Viene bien. Esta parte, por ejemplo, mira esto. Es más super arrugado. Esto es fundamental, esta parte de la camisa, ¿ves? Claro. Claro. ¿Cómo se llama esa parte? Los ojales. ¿Dónde están los ojales? ¿Dónde están los ojales? La tira. La tira de los ojales. ¿Cómo sabe? Eh, mucha confección, mucha confección. Ahora, claro, es una camisa de Carlitos. Que va a putear. Grande la camisa. Sí, claro. La hizo bien, Carlitos, ¿eh? Sí, la camisa. Viene la razón de media hora por camisa. Ah, bueno, bueno. A ver, estoy pensando... No, está bien. Mete dos, tres por día, ¿no? Ustedes manejan un grado de ansiedad. No va, el gradualismo no va más. Claro. Es shock. Tenemos que ir a shock directo. ¿Cómo estaba? No puede ser. ¿Cómo estaba? No conozco un procedimiento para planchar camisas a mil. No hay manera. O la pienso rápido o la pienso bien. No te enteres, Marcelo. No te enteres. No, no, no. No, no, no. No que venís bien. No que venís bien. No te quemés las manos. Te pido por Dios. Johnny, lo que no nos salía se llama cisa. Ah, la cisa. Muy bien. Lo que dice Marcelo es el punto del cuello, que es la parte complicada. Que no es la cira, ¿no? Esa es la de Tongolín. No, es la cisa. Ustedes, ustedes... A ver, a veces la velocidad es enemiga de la cálida. Totalmente. Ya terminó con el cuerpo, ¿no? Y acá, ¿qué prima? ¿La calidad o la velocidad? Sí, cálida, Marcelo. Acá queremos calidad. Como dice el dicho, voy despacio porque estoy apurado. Huellito y puño, Marcelo. Eso fue una venta. Huellito, momentito, momentito. Huellito, puño. Ponen la camisa de Carlitos, es gigantesca. Son como dos camisas. ¡No se termina, va! ¡No se termina, va, carajo! Se plancho a Mauricio en una camisa así. Estamos viendo el nacimiento de Marcelo Azec. ¿Viste cómo le decían? Marcelo Azec. Eso era de un político. Esto es muy importante, ¿ves? Esa parte. Ahí hay compaciencia. El cuello, ahí te queda arrugadito. Y los ojales. Es uno refebre de la... No, te digo una cosa, una grata sorpresa, ¿eh? Río. ¿Por qué te quedas hablando? Debe ser muy buena previa, Marcelo. ¡Qué bestia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al cuello, al cuello, Marcelo. Jaime, por favor. Jaime, te toma su tiempo. Jaime, ¿a usted qué le produce ver a Longobardi planchando? La plancha a la mano. ¿Perdón? Me parece muy excitante. ¿Ver a Longobardi planchando? Sí, sí, porque nunca lo he visto así. Tan prolijo. ¿Usted vio, Jaime, con la suavidad que atraviesa la seda de esa camisa? ¿Le gustaría hacer camisa? Con sus hierros. Esas manos. La de seda no se plancha. Te las imagino recorriendo... No, no, no. ...distintas zonas erógenas. No, bueno, no. Jaime, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí trae. Marcelo, cuando terminés con mi camisa, acá te dejo otro poco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, Carlito! Sí. ¡Dejalo, dejalo acá todo! Mirá, trajo buzos, camperas. Ponelo en el canasto ahí. Un jean. Nada espectacular, Carlito. Poné el canasto de la ropa para playas. La cantidad de ropa que trajo Carlitos es espectacular. Son unos impacientes porquerías. No, no, no. Voy a apurar un poquito esto porque van a decirme que tardo muy. No, pará, pará, pará. Está impecable, Marcelo. No se puede creer. Mirá, mirá, mirá. Una pasadita al cuello y ya está. Ya lo tenés, ¿eh? Ya está. Mirá. Ahora llega la zona del cuello. ¿Qué te pasa con el cuello? No, no importa. Tiene que ser suave la demostración, nada más. Claro. Tengo muchos comentarios del pase en estos momentos, ¿eh? Como nunca. Cuando hablamos de coparticipación no escribe nadie. Plancha Longobardi y se armó un quilombo. Le cargas a un ministro y no pasa nada. Claro, claro. ¿Cómo sale el humo? Perdón, ¿qué comentarios? Positivos. Dame un par de ver. Espectacular como plancha Longobardi. Sí, por supuesto. Es una señora. Es una señora. No sea machista. Los varones también planchaban. Hay que reconstruirse. A esas señoras que eran amas de casa, pero que eran de amor a la casa. Ah, que le ponía... Se nota el amor que tiene hacia las prendas. Claro, claro, claro. Las cosas hay que hacerlas bien. Sí, mirá. Sí, sí. Un poquito lento. Bueno, acá tenemos la parte más complicada para mí, que son las mangas. Ya que viene. Ya arranca Nelson, Marcelo. Acá está la lista de precios. Camisa planchada, colgada, no incluye colgador, 2.000 pesos. Mirá. Bien. Exactamente. Vos siempre queriendo hacer negocio. No, bueno, están los precios. Toalla de mano, 1.000 pesos. Mirá. Juego de sábana, 4.000 pesos. Nelson, apurale un poquito porque... Vamos, vamos, vamos. Está pidiendo a Lipalucha ahí. Bienvenidos a Crónica de una tarde denunciada. Se enredó. Uy, se... Se le cayó para... No, cara. Hay que hacer todo de nuevo hoy. ¿Sabés que se te manchó? Se cayó al piso. Error de principiante. Esto tenía que pasar. Y bueno, pero no. Ustedes me están apurando y yo no puedo planchar apurado. Tenés que manejar la ansiedad, Marcelo. La presión. Los puñitos, Marcelo. También es parte de eso. Llegó un cartel, ¿eh? Ahí vienen los puñitos. Sigan planchando que está creciendo el streaming. Vamos, vamos, vamos. Algo había que inventar para... Vamos, 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 vamos. Con esto va a recibir el sueldo. Para conseguir rating con el planchón. Al final, mira. El año viene por acá. La tintorería de 9 a 11, bueno. Sube el rating. Se arruina una carrera, pero sube. No, no, por favor. Planchando con Longobardi. ¿Qué le voy a planchar a la tele? Hoy voy, ¿eh? Si mide, va. No sé, Marcelo, que además uno descubre lo que es una persona a través de este tipo de actividades, tu suavidad, tu paciencia. Shani, bajame a Patricia Bullrich hoy. No, no. Porque va a venir Marcelo. Plancha. A la tarde se planchan sábana, por ejemplo. Plancha. ¿Cómo, Patricia? Plancha. Plancha. Al revés. Pará, pará. Mientras que se va planchando, se puede ir comentando, se puede ir opinando. Claro, claro. Acá se aprovecha el tiempo full. Eso es lo que hay que hacer. Es un programa de televisión donde la gente vaya a planchar y comentar. A mí me gustaría ver a los políticos planchar. Otro día vamos a cocinar. Podríamos ponerlo a Miley a planchar. Ahí te hace un programita, mirá. A masa, a lavar los platos, lavar la ropa. El tipo te va contando su propuesta mientras plancha. Vamos a lavar, a lavar también. Eso prefiero. Hay políticos que lavan hace mucho. No, no, eso es mucho. Ahora uno viene lavando ahora. Sí, sí. Los reyes del enjuague, digamos, o sea. ¿Cómo lo ves, Javier, a Longobardi? ¿Vos sabés planchar, Javier? Sí, sí. Karina, me parece, ¿no? No, no, no. Ah, vos, ¿lanchas? Sí, también me gusta. Bueno, ya terminé. Me falta los puños. Estás por la... ¿cómo se llama esto? Por el brazo. Sí, sí, sí. Las mangas. Las mangas. ¿Cómo lo ves, Colón? Ya con eso ya está muy bien, la verdad que sí. Ahí ya está apurando. Se puso la 10 y hizo toda la camisa. Es impresionante. Impresionante. Casi que tiene más camisas, subirás, Figoli. Aparte de las prendas, la camisa. Las chicas de la producción, Willy. Lupo, ¿no tenés camisas para...? No, Willy está impecable, mirá. Ah, Willy. Mirá qué manejo de la plancha. Voy a dejarlo así y la camisa no se quema, ¿ves? Tuki. Mirá. Se quema o no se quema. Tira un tuki. No, no, no. Tengamos cuidado. No te hace canchero tampoco. No te agrandes. Claro. ¿A qué temperatura pusiste la plancha, Marcelo, para saber más? Ah, está intermedia eso, ¿no? No la puso alguien. No le tiraste vapor, ¿no? Al coso. No te falté. Bien. Esa es con vapor, esa plancha. Con vapor. Claro, pero hay prendas que no tienen farla. No se están muy mal los... Me vinieron muy mal los puños de la camisa. Te están quedando mal los puños, sí. Porque vinieron muy mal. Está muy mal... Bueno, no, no. Está mal lavada. A llorar al campito. No, no, no. No, no, no. Ahora le tira la interna con la lavadera. Las excusas no se televisan, Marcelo. Te quedó mal el puño, sí. Lo estoy planchando. Sí, sí, pero... No le saqué la vista, Marcelo. Vos se ponen re violenta. No le saqué la vista. No, me molesta que me perturben en mi trabajo. Perdón, Marcelo. Yo soy una persona perfección. Máxima concentración. Pareces masa en el debate. No le muevan la cabecita. No le muevan la cabecita. Una manga falta, me parece. A ver, no sé. No, no le tosan que se ponen nerviosos. Me queda algún... Una manga. Sí, pero... Mirá, esta parte, por ejemplo, no me gusta. Mirá, qué linda que está la camisa. Caray, sí. Esta parte... Uy, otra vez. Muy bien, ¿eh? La parte del lomo. ¿Cómo lo ves, Sergio? La parte de arriba. El planchado. Sergio, bien, ¿no? La verdad es que si sigue así estos cuatro años, me gustaría. Claro. O sea, que no hable, que planche. Sí. Claro. La verdad es que muy bien. Para usted es ideal, ¿no? Sí. Claro. Pero bien. Que no hable más, ¿no? La camisa blanca, linda esa. ¿Y yo te comentario de hoy? Sí, sí, sí. Sí, por eso. ¿Qué hiciste? Te dio... ¿Qué opinás, Sergio? Por eso. Me parece que te veo futuro ahí, ¿eh? Planchando. Sí. Las planchadoras y los planchadores conmigo van a tener un aumento relativo al... Muy bien. ¿Dónde preferís que planche? Y van a tener crédito para poder alquilar. Muy bien, Minis. Vamos a lanzar un millón de créditos a partir de enero, ¿eh? Muy bien, Minis. Muy bien. Tintorería. Muy bien. A todas las tintorerías del país que quieran incorporar periodistas. Ajá. Ah, también. Qué bueno. Los que vas a limpiar vos. Son discolos. ¿Discolos? Voy a dejar los puños sin planchar para un problema de tiempo. Papá. Escusa, ¿no? No, no, pero está bien. Está para ya ponerse... Marcelo Longobardi pasó el desafío del planchado. Impresionante. La verdad. Impresionante. Un 10. Un 10. ¿Le ponemos nota? Sí, sí, sí. No, no, un 10. Un 10. Vistémonos por la audiencia. 10. 10. 10. 10. Impegable. 8. ¡No! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! Porque por un problema de tiempo. Bueno, Marcelo. Mirá, mirá, se puso re mal. 8 puntos. Yo sigo planchando por un problema. Acá ponen... Mirá, el marido ideal. Ponen yupi. Nah, ¿cómo el marido ideal? Mirá, Marcelo. 8 puntos es una barbaridad. Tú nenas, Marcelo. Tú nenas. Estoy dejando sin planchar los puños. Sí, bueno. Por un problema de tiempo. Bueno. Si quieren, yo sigo, ¿eh? No, no, ya hay que redondear. Mirá, acá ya llegan mensajes. Dice Liz, amo al pase, Marcelo. Un genio, decile que le pago un estadía en San Luis para que me venga a planchar el montón de ropa que tengo para hoy. Saludos a los kids. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo no? Lindo San Luis. Mirá, mirá, mirá. Sacale una foto así a Marcelo con la camisita. Además en San Luis es el... Qué lindo. Ahí está. Señores, Marcelo Longobardi pasó el desafío del planchar. Muy bueno. Espectacular. Los quiero ver a ustedes ahora. No, no, no. Mañana. Esa remera zaparrastrosa que tenés toda arrugada. Ahora vos tenés que decir qué prenda tenías de Johnny porque no dijiste nada todavía. Bueno, mañana que hay vida podemos... Bueno, que quiera Marcelo. Otra cosa. ¿Qué tenemos de él? Aquel desafío de ayer no me acuerdo. No, no. A que planche en la tele, creo. Pero tiene que ser algo acá porque si no... Acá, no, en la tele. No, en la tele. ¿Qué acá? Es lógico. Bueno, vamos viendo si hay... Sí cumplió, ¿eh? Es planchar. Cumplió como un campeón. ¿Qué quiere que planche? Si me das 10, yo puedo elegir. Dale. Quiero que planches... Que es complicado por el planche. Un saque, Marcelo. Un traje. Un traje. No, pero le voy a quemar. No, un pantalón. Un pantalón de lino, por ejemplo. Marcelo, ¿cómo? ¿Por qué no le propones que la ve ario? Un traje de balde. Con jabón blanco. Con el jabón blanco, ¿eh? Con el traje de la tele. Planche el traje que se va a poner del vestuario de la nación que usa Luis Macu. Un traje de Luis Macu. Exacto. Pero se lo voy a... Luis, ¿vos me autorizás a que te planche? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y si te lo... Tengo uno que me quedó grande. Sí, y tenés que enderezarle las patitas porque viste que las tiene... Exacto. ¿Por qué no le propones que... O lo tiene que planchar así abierto. Que le saque una mancha o una remera. Manchamos una remera y que limpie la mancha. No, no, no. Ah, vos querés que... Ah, buena esa. Vos me la querés complicar, ¿eh? No, para si me la querés complicar. Todo por la bien. Qué arca que es. Todo por la bien. Que planche un traje, viste, con mensajes yo. No, a mí no me... Luis, ¿vos me autorizás a que te planche un... Sí, sí, sí. Si te lo quemo no te... No, no hay problema. ¿Humillado yo? No, a mí, a mí. Me quiero humillar a mí. Este pendejo que no se sabe ni en piel al culo. Una cosa muy digna. No, habría que hacer la foto antes y después. También puede ser planchar unas sábanas. Qué difícil. Qué bien, Marcelo. Impresionante. Ya está para... Tremendo, tremendo. Muy bien. Tenía el plan en el micrófono. Acá el amigo Eras dice... Si lo agarra Jaime Bailey, le haría la escena de Ghost a Marcelo mientras plancha. Uf, sí. Sí, pero barro. Claro, a Jaime le gustaste. Sí, igual le gustaste. Pero, ¿qué es esa escena? ¿Vas a acordar? La de Ghost, la sombra del amor. Cuando están ahí con la arcilla. Y pasa de todo. Patrick Schweiss, atrás de Demi Moore, Demi Moore con la arcilla. Claro, es la escena más recordada, ¿no? Tremendo. Oh, qué linda canción. Roberto Fabián dice... Genial Longo, un número uno en todo. Troesma se siente, se siente Longo presidente. Vamos. Sí. En vez de venga a bailar con Velasco Ferrero, venga a planchar con Marcelo Longobardi, dice Walter desde Mar del Plata. Tomá, tomá. Jorge dice... ¿La hora de planchado incluye comentario político del día? ¿A cuánto cotiza? Lo dice antes el comentario político. No, pero podría ser mientras plancha. En simultáneo. También. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Demostró lo planchando con las estrellas. Mirá qué bueno. Ah, ese gusto. Lindo. Sí. Programa de televisión. Impresionante. ¿Qué más? ¿Hay saludos, Carlos? Acá Eduardo Saraki también dice, es impresionante cómo planchó Marcelo. Qué bueno. Están todos sorprendidos, ¿eh? Qué bueno. La verdad que sí, nos sorprendiste. Carlos, el novio, se tuvo que casar en cuero porque la camisa no le llegaba a tiempo y el juez de paz no esperaba. Si llega a planchar así Marcelo, no se puede casar. Bueno. Carlos, necesitas una camisa para el lunes de la plancha. Dale. Mirá que son camisas grandes esas. Él mide como 1,90. Es re alto, sí. Debe ser extra large. Sí, sí, sí. No, es impresionante. ¿No? No, todos los comentarios son elogiosos. Sí, sí, claro. No se puede creer. Mirá. Candela Martín también. Macri tenía la camisa arrugada, se la podría planchar. Mirá, 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 mirá. Está es. Súper arrugada estaba. Sí. Macri no quedará conmigo, pero si planchar seguro que va a aceptar. Sí, seguro, seguro, seguro. Bueno. Bueno. Saludo desde las Mabeles verdaderas me están atormentando. Soy fiscal general del PRO, tengo nueve Mabeles a cargo. Mandan audios de cinco minutos. Vamos las Mabeles. Dependemos de las Mabeles. Sí. Vamos. Miguel Quintero también manda saludos. Gracias a toda la mesa por hacernos reír tanto desde Catamarca. Esto no es ni muy gracioso, esto es verdad. Esto es muy serio. Muy serio. Es un reto importante. Alejandro Molina dice, saludos para mi amigo que le dicen sábana debajo porque se agarra los peoros tres pedos. No, no, no. Qué locura, Carlos. Un saludo. Impresionante. Hugo Lombardi dice que Marcello done la plancha firmada. Por Revena. Yo creo que se puede rematar. Sí, claramente. Es que no diga la plancha. Si la suba estamos. No importa, la suba estamos. Acá, Marcelo vos. Sí. Decí que es tuyo. Ok. Mucha guita. Pero la guita para quién sería. Para nosotros. Claro. Porque. Para todos. ¿Para todos? ¿Quién con todo? ¿Cómo? Sí, bueno. Escuchame. Sería para mí. Como participable, Marcelo. Esto es un pase entre vos y yo. Entre todos. A la sumo le da su idea. Entre él y yo. Vos hablas pavadas y yo plancho. Bueno, pero hablar pavadas se me claro también. Escuchame. No a cualquiera. Hay cada uno que le pagan. Para dar pavadas. Luz valía. Cada uno que le paga. Acá dicen, Marcelo, ¿te querés casar conmigo? Te invitan a... Te enamoraste. Ay, 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 ay. Un saludo para Alicia Nicoleta también. Para Jorge Baez. Eduardo Cepeda. Para Mercedes López también que nos está escuchando. Gabriela Alberto González. Acá dice, un saludo para mi prima. No. ¿Cómo se llama la prima? Pamela Saca. No, 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 no. Bueno. Saca mancha. Sí. Ah, está mal. Leandro también nos manda saludos. Y acá manda uno el amigo Casimiro. Dice, resulta que en mi barrio ya hay problemas de alimentación. Así porque, si una vecina le comió el marido al otro. Ah, jajajaja.